¡Hola! 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 Estamos chavales en los Juegos del Hambre Y bueno chicos, estamos aquí en 2.0, la primera vez que hago 2.0 jugando, ¿vale? Bueno, jugando La vez que he hecho 2.0 a pechera para mí, la vez que he hecho 2.0 han sido... han sido... bueno 2.0 No sé si consideran 2.0, videoblog, ¿no? Es lo que he hecho yo Y bueno, así es la primera vez que hago 2.0 jugando, ¿no? Y no sé, espero que os guste Yo en mi defensa diré que llevo un mes sin jugar, ¿vale? Empezando por ahí Y bueno, llevo un par de partidillas y tal, pero llevo un mes sin jugar, ¿no? Así que si cometo fallos que antes no cometía Perdonadme, ¿vale? Me sigo un pavo, ¿vale? Lo he visto Y bueno, no sé si os gustará o no os gustará esto de los 2.0 A mí me mola, ¿vale? Yo quería... o sea, llevaba tiempo queriendo hacer 2.0 Pero es lo típico que dice... venga, va O sea, en plan, me gusta hacer 2.0, no sé qué, me gustaría hacer 2.0 Pero nunca te ponen y lo haces, ¿vale? Esa cosa típica, ¿vale? Y yo hoy me he cogido y me he puesto y no estoy grabando una cámara en plan ultra mega HD Una cámara profesional aquí, no, 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 básicamente porque estoy grabando desde el móvil Pero bueno, me gustaría comprarme una cámara, eso sí, una cámara decente Molaría, ¿vale? Pero no me llega para el parne, ¿vale? No me llega, no me llega el parne, no me da y ya está No, venga, ya en serio A lo mejor me compro una cámara dentro de poco, no sé A ver qué tal va la cosa Yo me quiero comprar una cámara básicamente para esto de los 2.0 Porque a mí me gusta hacer 2.0, no sé si lo he dicho ya Por el tema de calidad, ¿vale? De calidad de gameplay Y sobre todo que es más ameno, o sea, bueno, ameno Yo qué sé, que si te gusta, te está, no, estoy raneando O yo qué sé, o estoy detrás de un tío o algo Yo cualquier cosa y no quieren mirar a la pantalla Pues me miran mi puta cara, ¿vale? Lo sé, no es una belleza pero es lo que hay, ¿vale? Lo tenéis que soportar, lo siento, tío Lo siento por vosotros que me tengáis que aguantar careto ahí Pero bueno En verdad, en verdad eres guapo, ni de coña ¡Hala, tío! Me ha tirado para ahí Vale, fuera GG, GG, GG Vale, muy bien, el aimbot El aimbot, tío El aim, el aim lo tengo en el ojete, chaval El aim lo tengo en el ojete, tío Vale, no hemos cargado un team GG Pero el aim, el aim lo tengo mal, obviamente Porque llevo tiempo sin jugar Y cojo la puta mierda, tío Llevo tiempo sin jugar, ya lo he dicho, ¿vale? Ya lo he dicho Y es normal, ¿no? Que el aim es una cosa de práctica, ¿vale? Aquí dentro de, yo qué sé De un par de días ya seré El marking de siempre, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Esto es práctica, práctica y práctica Y bueno Vamos a centrarnos en la partida Vamos a comer por aquí Y vamos a ir al medio a hacernos la espada de miante Sí, una espada de miante, sí ¿Cómo lo veis? Eh, ¿qué ha pasado? Hiper mega lagazo Bueno Para lo que pregunte, ¿qué pack es este? Es el de Johnny Vale, lo pon ahí Johnny Hola Johnny Saludo de aquí Johnny Eh, un saludo De Johnny En 2002 o algo así No sé si verá el vídeo, ¿no? Pero yo qué sé Yo le saludo por si acaso Vosotros luego de decir Mira, me han quitado saludado No sé qué Y que me vea el vídeo Y le da like, obviamente Si no le da like Me destruye la cabeza No, hombre, broma Yo lo quiero mucho, en verdad Vale, me vemos ahí un tío Me quiero esconder a la de diamante Eh, tiene capa Yo no tengo capa Básicamente Uh, me pega de muy lejos, ¿no? Me pega doble hit muy Muy, muy Muy a lo bestia, ¿no? La gente que pega doble hit Me queda en plan Joder, tío Y ese doble hit, ¿qué tal? ¿De dónde te la ha sacado, primo? Pero bueno Le he dado bien yo con la caña Bien, me he quitado vida Cuatro gappers Una para aquí, tío Yo qué sé Me tengo una gappers Así de buen rollo Vale, hay un pavo ahí Tío, no sé, tío Estoy como Con hiperactividad, tío No sé Tengo que hablar, tío Vale, pavo ese ya sé dónde está Está en las catacumbas Iba a decir En las cloacas Aquí Supongo que estará aquí Espero Vale, vamos a pasar por aquí Supongo que estará allí al fondo Tiene toda la pinta Por el tema de que no hay más profundidad En este mapa, ¿no? Vale, vale, vale Let's go, let's go, let's go Let's go Está ahí abajo, ¿no? Sí, sí, está ahí abajo Vale Vamos a pillar este corte No tiene nada interesante Lo vamos a tirar Es decir Está para allá abajo, ¿no? Mira dónde está Es un fulquerino randy Me he quitado la gappers Muy bien, Marky Eres un puto grande Es un puto máquina, Marky ¿Me vas a escalar por ahí mi alma, tío? ¿Qué haces, tío? Mira, somos team ¿Team? No, no, tío ¿Qué? Me intenta quemar, ¿sabes? ¿Qué máquina, tío? Sí, hombre Me he intentado quemar, ¿sabes? Vale, quedamos cinco, chavales Quedamos cinco Llevamos, eso De los veinticinco minutos Eso significa que llevamos cinco minutos de partida Y quedamos cinco Con lo que esta partida Era ocho, diez minutos Bien, tío, tío Una partida ni larga ni corta Normalita La que se le gusta a la mayoría del mundo Encima, si estoy en 2.0 Ya esto Lo parte ya, ¿sabes? Esto ya es lo máximo Esto ya es Impresionante, tío Es apoyonante, tío Madre mía Marky en 2.0, tío ¿Quién se imaginaba eso? Pero claro La mayoría de los vídeos Serán en 2.0, ¿sabes? Vale, hay un team ahí Y diré ¿Por qué sabes que es team? Porque están los dos ahí juntos Vale Vale, le ha tirado la espada Eres un máquina, tío Vale, me sigue el otro Vale No me ha dado ahí para meter el combo Pero vamos Un GG De los que dices Buen GG, buen GG No me ha dado ahí No me ha llegado el pin Para meterle el combo Pero hostia puta Qué susto Ah, la otra team Muy bien GG Pues tengo Apple, tío Le has cagado Al bajar tú, le has cagado O no, porque tienes Espada y amante, ¿sabes? Vale Vale, 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 vale GG se está muerto, creo Una flechita, ¿acaso? Vale, GG Nos tomamos otra Apple No nos tomamos otra Apple La aguantamos a la Deathmatch No sé si aguantarle la Deathmatch Vale Vale, vale Vale, me va a hacer Voy a Spawn, creo No, espero que no Me tomo una Apple Y vamos allá a poner, ¿no? A terminar la partida Como uno, señores Venga Madre mía, venga Madre mía, chavales GG GG GG, chavales GG Bueno, chavales Espero que les haya gustado la partida Que la hayáis disfrutado Aquí en 2.0 Y si queréis más puntos 0 en el canal O queréis que siempre ha dado 2.0 Votad el vídeo con un like Y ya está Compartidlo Y nada más Adiós Espada Espada, espada, espada Espada ¡Suscríbete al canal!